Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con Toronjita. En el albergue adopta una mascota en Jicamarca, en Huarochirí. Esto es para agradecerles a todos los que participan en Huayranga, comprando, como proveedores, como voluntarios, y a todos aquellos que trabajan también en la empresa. Es nuestro quinto compartir, ya tenemos más de tres años, y estamos muy agradecidos por todo. Esperamos que sigan participando. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos.